El club Marcelo San Antonio, equipo campeón, aquí le pedimos un aplauso, campeones de temporada para los 1006. Están seguidos recibidos por el ingeniero Susy Guzmán, por el ingeniero Juez, el director, ejecutivo de la línea, el 3F, Franco Pochumán. Jugadores, por favor, en la primera fila, jugadores, en la primera fila, directivos detrás, directivos detrás, directivos detrás, directivos detrás. Aquí están definidos Susy Guzmán, pero es lo que ya estamos con los campeones. El club Marcelo San Antonio, Javier Paglio, Eugenia, el dirigente, Santiago Noel, Erika Furan, Cristian Chubisco, Wilson Rodríguez, Cristian Chubisco, Wilma Modesta, todos los jugadores del club Marcelo del Atlético se han llevado su victoria como campeón de la temporada 2016 de la línea de la 3F, Franco Pochumán. El ingeniero Silvio Guzmán, presidente de la selección Dominicana del Fútbol, con el ingeniero Fuey Lederlema, a Nis Rea, al club Marcelo de Colmano, del capitán Alberto, del segundo juego, 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 el segundo juego, del segundo juego. 10, 13, 14, 16, y ahí está, la flota para la historia, Grupo Atención Atlético, campeón, de comara, Joe Fri, 16, y el grupo, 27 años de historia, el grupo.